4. Luisana Lopilata Si Luisana no está en el podio es por una sola razón. Todavía no mostró sus lonas. Sin embargo, está perdonada porque lo hace, aparentemente, por cuestiones religiosas y porque ella es una mujer casada. Pese a este escollo totalmente respetable, su escote es uno de los más hermosos de la farándula argentina. La insinuación es tan importante que podría vivir tapada y no mostrarlas nunca. No siempre Luisana tuvo tanta cantidad. Esas lolas fueron un regalo para el cumpleaños de 15. A partir de ese momento todo fue diferente. Muchas puertas se le abrieron. Sería difícil imaginar a un alopilato sin ellas. Para su corta edad ya ha logrado conquistar muchos corazones tiene dos razones importantísimas.